Mi nombre es Algo Maximiliano, soy subteniente, pertenezco al GAT Mercedes, el cuerpo de Sustores, teniente Figueroa, teniente Primero Villalba, teniente Garnica, Sargento Luján, instructor bombero Benitez. Somos todos del GAT Mercedes, primero el instructor bombero que siempre viene con nosotros a prestar colaboración a este tipo de cursos. Espero que hayan prestado atención a esta parte porque es lo que vamos a ver en el campo, lo que es sangrado, cómo hacer para parar un sangrado arterial y cómo tiene que hacer para identificarlo. Ese va a ser el tema de evaluación en el campo. Nosotros vamos a dar todo lo que es la parte táctica, pero si bien le vamos a dar la parte táctica, no vamos a evaluar cómo trabajan tácticamente, sino vamos a evaluar cómo se desenvuelven ante una herida y bajo una situación de estrés. ¿Se entiende? Bien. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver Vos, llamá a una ambulancia, por favor. Vamos, delegue responsabilidades, rápido. Delegue responsabilidades, piden apoyo. Llamen a una ambulancia, hagan las preguntas. ¿Qué estaba haciendo, señor? Explique lo que tuve la prenda esta mañana. ¿Se acuerda cómo se llama? ¿Qué estaba haciendo, señor? Toma alguna toma de medicación, tío. ¿Me puede escuchar? ¿Se escucha, señor? ¿Se siente bien? ¿Me escucha? No se escucha nada acá. ¿La ambulancia está viniendo? ¿Alguien se llamó a la ambulancia? Está en camino la ambulancia. ¿Dónde estás? ¿Dónde va la ambulancia? Es un paciente que se tiene que trasladar inmediatamente. A quien siempre va a pasar que alguien le convulsiona, se le pasa, que es un estadio, se orina, se me mea, se caga un poquito y queda ahí, se defeta un poquito y queda, queda medio, y sigue. Pero si vuelvo a convencer, si vas a ser conveniente, es tragado. ¡Llega! ¡Llega! ¡La máscara baja! ¡Llega! ¡La máscara baja! ¡Llega! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, nos ponemos! ¡Arrancos! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Bien, bien, bien! ¡Me gustó, me gustó este equipo! Listo, saco los presos, saco, saco Vamos arriba, arriba, arriba Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bien, bien ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!